Hola, hola, ¿cómo están? Amigos de YouTube, pingüines y pingüinas. Este, estamos en un nuevo video. Esta vez es una crítica, este, perdón si no pude editar este video, pero pues... Tiene una serie de complicaciones a lo largo de esta historia. No sé cómo se vaya a ver el video, porque ya saben que mi computador es una... Totalmente reverenda porquería. Tuve que hacer el juego en pantalla, ventana, y más aparte tuve que bajar los gráficos. Pero aún así no sé cómo se grabe, porque pues, como ya saben, a mí los juegos me van fluidos. Pero pues, con el momento de graba, pues es una total porquería. Bueno, vamos a empezar con esta crítica que... Les voy a ser sincero. La verdad, este juego no es que me haya encantado, pero sí que me ha gustado. Ya les diré el por qué. Este, obviamente no voy a separar ni por cosas malas, ni por cosas buenas, porque pues, este... Como les digo, no puedo editar los videos por unas ciertas cosas, ¿verdad? Y espero esto se haya fluido, porque pues, como les digo, esto me va fluido a mí. Espero no se esté trabe y trabe en el video. Entonces, este... Hablemos primero de los modos de juego, ¿no? Ahorita, este, estamos a 15 del 8 del 24. O sea, 15 de qué? De febrero. Pero, este, se acaban de agregar unas actualizaciones, unos modos de juego. Así que, pues, este... Primero vamos a... A decir de esto. Es una temporada, o sea... Es como una temporada de cristales. Que literalmente ahorita, lo que es este, la... La operación en conjunta también lo hicieron en el modo de cristales. No está mal el invento, pero pues no es la mejor idea. Así que, pues, ahí les diré el ya el porqué. Primer modo de juego que vemos aquí es carnaval. El carnaval es como un cierte de Arcadia donde puedes conseguir recursos. Este, por ejemplo, para subir armas, para subir los, este... Los... ¿Cómo se llama estas? Para... Ay, se me fue el nombre. Los núcleos, perdón. Ajá, ya se me vino en la cabeza. Los núcleos, bla, 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 etcétera, etcétera. Este... Así que, en este modo del juego, yo les recomiendo que compren aquí resistencia. Si no han subido a X arma. Porque resulta que hay personajes que ocupan ciertas armas para... Poder ser de los fregones, ¿no? Porque, pues, hay que ver también los atributos. Por ejemplo, Tarma. Yo la tengo ahorita con la minigone. A ver, deja... Espera que esto se haya fluido, ¿no? Voy a abrir aquí mi... Mi de esta selección de personajes. Mira, poder de equipo, 162. Ahorita ya les hablaré de la dificultad. Y cómo es que se empiece el juego y así. Bueno, pues, resulta que Tarma... Lo tengo al revés, conjunto con Nadia. Resulta que Tarma, sus atributos son los snipers. Y entonces, tú tienes que ver eso para que tú le pongas a Sniper a Tarma y sea de lo mejor de lo mejor. Y Nadia lo que tiene es que tiene combate de fuego, de ignia. Marco, pues, le gusta usar armas, este... Armas rápidas. Así que, de ese no hay tanto pedo. Así que, pues, ahí punto a favor porque, pues... De hecho, ya ves que lo único donde se ha visto habilidades es a partir de Metalux 6. Y, pues, aquí lo implementaron. Así que, pues... Aquí punto a favor sobre este juego. Ahora hablemos de cómo se empieza aquí en el juego. A lo mejor puede ser que te aburra o te guste, ya dependiendo de cómo está. Porque, pues... Vamos a ser sinceros en algo. El Oz no es tan tan bueno. Porque hay unas escenas, por ejemplo, tú puedes estar en el aire y de repente puede sonar el Ice and Impact, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, nada que ver. Pero, pues, ahí se agradece porque son... Algunas de estas son remasteries muy buenas. Así que, ahí le vamos a poner 5 de 10. Porque las canciones, algunas son buenas y otras son malas. Y más aparte que hay unas canciones que ni siquiera nada que ver, ¿no? Este... Pero, ¿por qué digo que te puede aburrir a veces así? Porque es como todos los putos juegos. O sea, quiero que entiendan eso. O sea, no... Saben que a mí no me gusta hacer críticas. O, bueno, por lo regular no hago críticas, ¿no? Yo lo que hago para hacer una crítica primero. Y también lo ven en mi Discord. Los que estén en mi Discord. Este... Yo lo que hago primero es verlo. Analizarlo. Si en el caso del juego es jugarlo primero. Y llegar hasta donde quiera llegar a un tope, ¿no? Porque al final yo les voy a dar mi calificación final sobre este juego. No voy a andar haciendo críticas, este... Diciendo... Ah, es que el inicio del juego es muy fácil. No, pendejos, no. Es que las skins... Tampoco. Tampoco voy a andar diciendo una crítica sobre eso. Pues aquí va. Este... El inicio del juego sí te puede parecer un poco fácil. Lo normal como todo juego. Angry Birds, por ejemplo, lo ha hecho en los primeros niveles. Este... Por ejemplo, otro juego online muy popular que también fue Dragon City. Dragon City también al principio del juego porque te lo van a pintar así todo bonito, así como siempre. Te van a dar todos los recursos así de putazos. Pero es para que veas por qué funcionan esos recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí el sistema aquí son los picos, ¿no? Para andar... Para andar excavando y conseguir nuevas armas, nuevas unidades, nuevos fragmentos, bla, 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 bla. Y este... Es ahí, ¿no? Pues para que sepas más o menos el funcionamiento de este juego. Cómo se maneja. Que, por cierto, sí es un gacha, pero pues es como cualquier otro puto juego, ¿no? Probable Star es por probabilidad. También esta es por probabilidad. Este... Counter Strike cuando abres una caja es por probabilidad. Esta también es por probabilidad. Así que no se me quejen ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el juego es gratis. ¿De dónde creen que van a sacar dinero? Muchos se están quejando sobre las micro transacciones. Ahí está. Ahí está el punto. Aclaro en esto. Es un gacha y es un juego gratis. Obviamente te lo van a spamear así. Porque yo he jugado Fortnite y también cuando se pase un puto paso de batalla una skin. Te lo restrenan de cara como para que lo compres tú. Para que me detes dinero y compres esa skin. Aquí también vas a salir igual. O sea, no sé por qué la molesta de los pendejos jugadores que dicen este... Ah, es que las skins, es que luego, luego me restregaron el pago. Entonces, si tienes métodos de pago y es gratis. Entonces, ¿por qué se están quejando? ¿De dónde van a sacar chingos dinero entonces? Y más aparte, si no les avisan. ¿Qué? ¿Ustedes lo van a decir por su cuenta? Obviamente no. No lo van a decir por su cuenta. El juego te tiene que avisar sobre algo que tiene. O sea, te lo está promocionando para que tú compres su producto. No es para que andes criticando de que... Ay, mis criatosecciones. Es que yo es... No, no. Si es Metal Slug. Tiene el título. No es por Patio de Seca, pero si es Metal Slug. Así que pues vamos a seguir avanzando con esa trica y trica. Este, pues sí. En el inicio del juego es fácil. Y tú vas a estar matando soldaditos así. La historia sobre Seca de este juego. Porque por cierto no me lo he terminado. Porque lo que quiero es grabar un video. Porque el hecho... Una de las canciones buenas que tiene el juego es este... La menú de personajes que tiene el mapa. Así que pues ahorita lo... Ahorita si quiere lo vamos a escuchar. A ver, de una vez. A ver. En lo que vamos a... Ay, cobró. Perdón. En lo que hablamos sobre la historia. La historia es muy simple. O sea, realmente es como de... Oh, rayos. Una nueva operación. Este, vamos a ver qué trama la hermana rebelde, ¿no? Y si van contra la hermana rebelde... Mira, esta es la canción que me gusta. Esta es la menú de selección que me encanta. Esta canción. Pero resulta que... Pues sí, este... Como vas avanzando en la historia... Había un fragmento que sin que era el marco. No sabía de qué era. Por un... Esfinge que derrota. Que es un jefe de los principales. Que aquí de hecho se puede... A ver. Es que espero. Si el pinche video se vaya fluido. No sé cómo se vaya a ir. ¿Qué es este que ven aquí en medio? Este... Pues sí, resulta que este esfinge... Tiene una gema. Y sale un faraón. Le dice que... Se la va a chingar. Que porque... No se tiene que meter con él. Que no tiene que recoger dos, cuatro gemas. A la excepción que quiere morir. Bla, 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 bla. Al final ya saben que se lo chinga. Con ayuda de otros bueyes. Porque pues sí. Va conociendo a lo largo de la historia. De otros personajes. Y más aparte. Y ve tantos de ahí. Y así se resume la historia. Esa es la historia completa. Sobre este Meta de Slug. Así que pues... Sobre la historia. Le vamos a dar un 6. Sobre 10. Porque no está tan mala. Ni está tan buena. Ahora. Vamos a hablar sobre las... Lo que este pinche juego... La verdad es así. Lo que medio me molestó. Como a la vez sí. Como a la vez no. Porque el juego te lo venden como si diciendo... Oh, es que son de los clásicos. O sea... Es un recuerdo ahí... Para el North Starfax. Para el fanservice. Así que... Si eres fan de Meta de Slug. Desde antes. Este... Vamos a poner aquí los esceneros. Todo momento. Obviamente uno como fan. Pues sí. Lo va a tomar a la ligera. Y lo va a decir... Ah, qué chido. Así vamos a jugar Meta de Slug. Pero no. Resulta que aquí... Los manejan como recuerdos. Porque por ejemplo. Esta es la misión del tren que quiero hacer video. Aquí está. Como pueden ver. Y espero se haya fluido. Como les digo. Lo divide en dos partes. Este... La misión del trencito de Metaluk X2. Pues esto es lo que me ha jodido. Lo que ha jodido el juego. O sea... Sí tiene los escenarios clásicos. Pero... Ese es el inconveniente. Que lo maneja... Como recuerdos. Y... Por secciones separadas. Por ejemplo. La mitad de la misión. Ponen un juego de random. Por ejemplo. Pueden poner un Iron Ocon. O... Un avioncito de los de Morden. Que no me acuerdo cómo se llama. O un Casey. Y ese es el jefe. Y la segunda... La segunda parte. O la otra parte de la misión. Y pueden poner otro jefe random. Que no está dentro de la misión clásica. Así que pues... Este... Como tal ahí. Le voy a poner un 8. Porque me ha encantado los escenarios. Como la remasterizada. Más aparte de las canciones. Pero... Como duración. Pues es lo que le baja puntos. Así que pues... Ahí está. Ahora vamos a hablar de los otros módulos de juego. El laberinto. El laberinto es como... Para simplemente recoger recursos. Pero para los vehículos. Este... No está tan bien y tan mal. Porque pues... Resulta que te estás quemando las nalgas. Y tienes que ir curándote cada rato. Que los enemigos te dan medicina. O si tienes a nadie. Puedes seguir tragando y tragando y tragando. Para que no te baje la sangre. Porque pues sí. Te estás quemando y se te va bajando la vida. ¿No? Afortunadamente... Este juego lo que tienes. Que tiene un sistema de que tú... Este... Puedas... Por así decirlo... Tener un equipo de tres. Entonces si ves que un wey se te está muriendo. Puedes cambiarlo al otro. Así que... De ahí no hay tanto pedo. Y más aparte... Quiero hablarles sobre eso. Sobre lavada de birra. Porque también muchos están quejando sobre eso. Metal Slug Vans. Metal Slug 3D. ¿Cuál más? Ah sí. Metal Slug First Mission. Second Mission. Tiene una barra de vida. No sé por qué putas se están quejando sobre... Que... Ah es que no es Metal Slug. Porque te matan de un golpe. Uy pendejo. Y esto ya la estaban haciendo desde ese Metal Slug atrás. O sea... No es nada novedoso. Porque ya lo... Esta fórmula ya se ha aplicado. En entregas anteriores. Así que pues ahí está. Obviamente Metal Slug si hubiera... Por ejemplo... Una barra de vida... En el... Iron O'Connor. En los clásicos. Pues obviamente nadie se quejaría. O yo creo. Quiero pensar. Pero de todas maneras. Este... Esa barra de vida. Aunque sea un juego clásico. Está presente. Pues si no como se maneja el sistema de puntuación. Pero pues bueno. O sea que... No sé. Me quejen por lavada de birra. Vida. Eso ya se ha estado manejando. Más aparte también en los clásicos. Así que... Por ahí no me quejo yo. Así que ya es algo que... Yo he estado experimentando como fan de Metal Slug. Este... Y otra cosa... Que estaba hablando. Si de laberinto. Aquí los vehículos... Este... Hay bastantes... Bastantes vehículos originales. Bueno no hay tantos ¿verdad? No sé por qué dije eso. Bastantes originales. Pero por ejemplo... Aquí está el Metal Slug. Ahí está el carrito. El Metal Express. Esto lo que es. Está el camello. Está el tal... La taladora. El mecha pesado. Que ese es el que me ha encantado. Y la alpaca sonica. Que no me ha gustado el diseño. Pero... Lo que es el mecha pesado. Es un diseño muy bueno. Que... Que ojalá lo pongan de Metal Slug Attack. A la verga. Que de hecho así se ve muy muy chingón. La neta. Espero te... Pero pues bueno. Este... Ya... Es lo que se trata de laberinto. Nomás es para conseguir recursos. Para subir lo que es este... Los vehículos. Y también piezas. Para poder subirlos también de nivel. ¿No? Arena definitiva. Arena definitiva. Lo que es... Es este... Pues sí. Nomás este... Te agarras a chingadasos. Con el deck de otro jugador. O sea... El botón es lo que vas a estar manejando. En una... Como una especie de arena. Pero de dos pisos. Y se van a estar agarrando a chingadasos. Tú no lo vas a controlar. Los solitos los monos se controlan. Y obviamente aquí... Lo que... Lo que muchos... Este... Les quería decir también. Porque se están quejando también de la dificultad. Es aquí. Nunca puedes... Eh... ¿Por qué crees que yo no hice ninguna crítica? Sino antes jugar el juego. Porque así... Resulta que la dificultad de este juego. Si es que la tiene. ¿Cómo se dificulta la dificultad del juego aquí? Mediante el poder de equipo. Y mediante también el poder que tiene tu personaje. Porque por ejemplo. Lo que les hablaba anteriormente. Sobre las armas. Tienes que ponerle las armas. Que más le convengan al personaje. Pero aquí está. Resulta. El núcleo también lo tienes que mejorar. También el arma lo tienes que mejorar. Porque tú no puedes tener un personaje chingón. Porque como ya estarán viendo. Y espero que se vea bien. Que tengo yo el Scarlet. Y eso es lo que les voy a decir más adelante. Porque como es que conseguí todo esto. Tengo yo el Scarlet. Pero. Por ejemplo. Tú puedes tener un personaje así. Roto, 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 roto. Pero puedes ser un pendejo para andar jugando. ¿Por qué? Porque no subiste ese núcleo. No subiste ese arma. Y la parte del personaje. Tampoco no lo subiste muy bien que digamos. Y no le viste los atributos. O no sabes esas las habilidades. Aquí lo que realita es la dificultad. O sea. No. Tampoco no quieren que decir. Oh. Es que el juego te incita a ser pro con las skins. No. Simplemente lo que dicen. Skins. Pero All Star también lo tiene. Skins. Nomás este. Si quieres gastar dinero. A lo pendejo. O comprar un skin. Adelante tú. Pero pues. Los free to play. Pues podemos conseguir las skins. Mediante. Meses. O puede ser que. A lo mejor un año. Pero tenemos el skin. Pero. No es que afecte mucho a las skins. O sea. Si se han dado cuenta. Yo no tengo skins. O sea. Yo porque no. Realmente no las necesito. No las quiero. Pero pues no manche. No las veo tan necesarias. O sea. Si vas a ser un jugador perfecto. No es necesariamente que tu personaje. Tu mono. Tu personaje. Se vea bien. Este. Pues sí. Este. El poder radica mucho aquí. Porque hay misiones. Que no te va a dejar jugar. También el nivel de jugador. También afecta. Porque por ejemplo. Algunas partes te pide. Ser nivel de jugador. 15. Y tienes que tener. Aparte. Un nivel de poder de equipo. Por ejemplo. De 25. ¿No? Que ese es este. Estoy hablando de unos niveles. Muy bajos. Si no. No te va a dejar jugar. Y si lo juegas. Si lo puedes jugar. Pero te van a dar una tremenda papiada. Así que pues. En esa parte de dificultad. Yo le pondría. Un. 8 sobre 10. Porque pues. Tienes que. Sí. De hecho. Te necesita estar jugándole el juego. Pero tampoco. No es que te obligue a. Como el que dice. A gastar dinero. Nada más toma un traguito de agua. Por así. No es que te obligue a gastar dinero. O sea. No es como que. Sí. Te lo reciben en la cara. Pero es por. Manarda de avisarte. Ah. Pero sorpresa. Sorpresa. Los pendejos no saben. Que donde dice aquí. Plano de entrega. Aquí por excavaciones. Parece un cuadrito. Que dice ahí. No mostraré este mensaje. Nunca más. O en el futuro. O sea. También están. Hasta boyes. Para. Para andar. Este. Quitando los mensajes. Que aparecen aquí. De. Compra nuestro producto. Y eso. Que te lo reciban en la cara. ¿No? Pues. Está muy meque. Esos. Ven. Se quejan por eso. Más aparte. Lo de las skins. O sea. La skin de Marco. La de Iron Force. Te la regalan. Y como chingos. Te vas a quejar. Si una skin. Lo que simplemente es eso. Una maldita skin. No afecta nada en el juego. Simplemente se ve bonito el personaje. Punto. Se acabó. Y es mejor que metan ese tipo de skin. Porque por las que hemos jugado. Metaluk 3D. Por ejemplo. Saben que las skins nomás. Fueron un puto cambio de recorro. Aquí por lo menos. Le echaron huevos. Y le pusieron bien. Así que también. En la manera de los skins. O aspectos. Le pongo también. Mucho sobre 10. Porque no afecta el juego. Pero. Hay unos skins. Que también se ven muy pendejas. Muy. Muy equis. Por así decirlo. Este. Así que pues. Si. Dificultad. Ya lo dije. Tienen que tener nivel de jugador. Y así. Así que no se me quejen. Porque. Que creas o no. También yo he perdido. Porque no he tenido un nivel. O un cierto nivel. Adecuado. Yo de pendejo. Así me metía. Y. Me daban una termina papeada. Pero pues. Este. La barra de vida. No sé. No sé por qué se quejan ahí. ¿No? Persecución intensa. Este. La persecución intensa. Se radica. Se radica. Nomás en un mapa lineal. Donde puedes conseguir. Únicamente. El objetivo. Es como conseguir picos. ¿No? Y algunos ciertos personajes. Porque aquí se desbloquea. Lo que es el conejo. Recargo que sea un canguro. Pero yo me gusta decirle conejo. Al conejito este. Aunque sea canguro. Y atarma. Y. Aquí se desbloquea. Pero lo demás son picos. Este. Vestimienta para el personaje. Para ponerlo. Y ponerlo machetado. ¿No? Porque resulta que aquí también este. Lo que también radica. Del personaje. Lo que les venía diciendo. Que lo tienen que subir. También radica. Lo que es la vestimenta. O la ropa. Porque. Es lo que le sube también. El nivel de. A tu equipo. Pero pues bueno. Este. Creo que eso ya. Es un tema muy tocado. Así que pues. No creo que vuelva a decirlo. Afortunadamente. Persecución intensa. Si tienes un suficiente nivel de ataque. Puedes hacer un asalto. Sin necesidad de jugarlo. O sea. Si no tienes tiempo y así. Y que nada más quieres. Este. Hacer el diario. Puedes hacer asalto. De tu manera. Esto lo vale. ¿No? Operación conjunta. Aquí sí que me ha jodido un poquito. ¿Por qué? Porque hay niveles. Por ejemplo. En persecución intensa. Y en la operación conjunta. Que hay niveles que. Ah no. Perdón. Perdón. En el laberinto. Y en persecución intensa. Que hay niveles que yo quiero volver a jugar. Simplemente por nostalgia. Pero. Desafortunadamente. No se puede. ¿Por qué? Porque pues el juego. Como. Ya. Indica que te lo pasaste. No te lo puedes volver a rejugar. Eso. Claro. Esto pasa únicamente. Persecución intensa. Y en el laberinto. Así que pues ahí. En esos dos modos. Le puedo poner un 7 o un 6. Porque pues. Por ese motivo. De que no puedo rejugar. Unos ciertos niveles. Que me han encantado. Y ahorita. Les voy a. Hablar sobre. Cerca de los. De los. Escenarios. Junto con la aparición conjunta. Aquí resulta. Que en la aparición conjunta. Si no tienes amigos. Este. Puedes. Este. Jugar otra manera de 3. Porque es un modo de 3. Pero. Aquí está el. Problemilla. Que tiene que ser. De a huevo 3. Este. Persona. Si no. No puedes jugar el juego. O bueno. Perdón el modo. Así que. Pues si. Si o si. Tienes que tener 3. Tanto amigos. O lo puedes poner modo abierto. Para que se vayan. Añando a la gente. Pero como salió un evento. Ahorita. Como les digo. De la temporada esta. Pues ahorita. Están con la aparición conjunta. Pero de la versión de los cristales. Que por cierto. Ya la jugué. Y es un jefe. De un ave. Como un fénix. Este. Está chido. Está chido el jefe. Que si. Deje que iba a hablar de los escenarios. Porque por ejemplo. Que es este. Ay. Como se va. Deja les muestro un poquito. De los enemigos. Porque hay ciertos escenarios. Que si dan referencia. A los juegos clásicos. De Metal Slug. Por ejemplo. Metal Slug 7. Y doble X. Porque. Donde estas. Donde estas. Es que la comandante es cura. Pero no. Ah. Katarina. Por ejemplo. Este. Esta es una jefe. Katarina. Katarina. Resulta que si. Tu eres muy detallista. Y obviamente. Si te ha gustado. Este Metal Slug. Este. Vas a notar. Que en el fondo. Están los terros de chatarra. De los Metal Slug 7. Y doble X. Así que pues. Resulta que si. Realmente. Los escenarios. Están muy chidos. Porque tienen muchos detalles. Tienen taquios destruidos. Hay veces que vengan enemigos. Hay veces que ver soldados atados. Este. Tarma leyendo. Porque eso es lo que pasa en el. 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 En el modo historia. Que Tarma está leyendo. Está ahí. Parado. Haciendo más. O sea. Hay infinidad de detalles. Que por cierto. Hace muy buenos los escenarios. Desafortunadamente. Como les digo. Algunas canciones. No quedan. Es lo que a veces. Este. La caga. Pero pues. Si te enfocas más. En lo que es. La jubilidad. Y todo eso. No debe de afectarte tanto. Pero pues. Está muy muy chingón. Porque Katarina. Como les digo. Tiene una referencia. De Metalux 7. Y doble X. En su escenario. Sobre las torretas de chatarra. Y es. Yo siento que eso explicaría. Del por qué es ese diseño ahí. Porque pues. Si se ve muy futurista. A lo mejor. Quisiera no entender. De que. Posiblemente. Katarina. Viene del futuro. Blablabla. Por eso están. En la isla de la chatarra. De Metalux. Así que pues. Punto. A favor. Sobre los escenarios. Y este modo de juego. Que este si le voy a dar. Un 9. Aunque. Lo que la afecta. Es que tienes que hacer. De algo 3. Para poder jugarlo. Duelo cara a cara. El duelo cara a cara. Es de enfrentarte. Tú. Contra otra persona. Ahora si. De manera online. Totalmente legal. Y segura. Porque supuestamente. Hay un equilibrio. Enfrentarte. A ver gastos. Así. A puro balazo limpio. Contra otro men. Este. Tienes que. Matarlo 6 veces. Para poder ganar la partida. Sale un jefe. Que también te da. Dos estrellitas. Para que. Ganen más rápido. La partida. Y más aparte. Sale enemigos. Que te aumentan un poquito más. El poder. Para por si la. Ves que. Te está poniendo la cosa. Muy difícil. Y más aparte. Botiquines. Porque pues. Ahí hay dedos. O le corres. Porque te están papeando. O tú lo corretas. Porque estás papeando. Bien chingón. Pero pues. Este modo de juego. La verdad es que le doy un 10. ¿Por qué? Porque soy. Soy platino. Creo. Si no mal recuerdo. Soy platino. Y la verdad es que está muy bueno. El juego. Este. Este modo de juego. Porque pues sí. Me la he pasado bastante bien. Chingándome al otro oponente. Así de repente. Así nomás. Así. De manera online. Este. El campo de tiro. Del genio. Este. No. Este es lo que no me ha gustado. Porque donde sale el puto genio. Está una de mis canciones favoritas. De Metal Slug. Que es el Action Impact. Y el Action Impact. Se ve opacado. Porque siempre está el grado. El puto genio. Si. Hay opciones. Que le bajes. Este. Este. Los personajes. Pero es como que. Yo estoy hablando de repente fuerte. Y de repente. Yo estoy hablando así. Así bajito. Y así se va. O sea. No dejan disfrutar de la música de fondo. Y como. Es el campo de tiro de genio. Pues ese si le voy a dar un 4. Nada más porque. Arruina la experiencia sobre. La música. Y no se calla el puto zico. Y también este. En el modo de. ¿Cómo se llama este? De Arcadia. De Canava Arcade. Y pues. Sí. Bueno. Es básicamente el puto genio. No se calla los zicos. Le tienes que dar un chingo de vergasos. La prueba sin fin. Este es un modo de juego. Ahorita que acaban de agregar. No más es este. De nadar avanzando. Y de dar cumpliendo unos objetivos. Que la misma. Modo de juego. Te cumple para. Hacer eso. Aquí la dificultad radica. En lo que les acabo de decir. Tanto el nivel de tu personaje. Tanto el nivel de equipo. Tanto el nivel del carrito. Tanto el nivel del mismo personaje. Como los tengas vestido con la armadura. Así que pues. Sí está algo complicada. Y la verdad que ahí. Sí se siente mucho la dificultad. Porque hay retos. Que por ejemplo. Si te meneas. Te baja la sangre. Pero si te quedas estático. Se te va a subir la sangre. Y por qué digo que radica. Porque. Como él mete el slug. Sabes que mete el slug. Te van a estar aventando. Putos balazos. Y putos plomazos. Y tanques donde sea. Y más fijas o esas. Donde. Donde la pantalla alcance. Así que pues. Ahí está. Medio jodidón. Pero. Como dificultad. Ahí. Le voy a dar un 10. Y en el campo de tiro. Como del género. Les digo. Le voy a dar un 4. Porque se arruina mucho la experiencia. Este. Y en modo de club. Este. El desafío del tiroteo. Es dependiendo de cómo tú le des. De vergazos al pinche jefe. Obviamente. Si le sigues jugando. 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 Y ya sacas un nuevo record. Pues sí. Es lo único que le vas a hacer daño. Pero si le sacas este menos. Así. No se acumulan los puntos. Así. Sobre el jefe. Pero tiene una canción. Muy buena de Metal Gear 5. Que es la de las ruinas. Así que punto de ahí. Y 10 de 10. Sobre ese modo. Aunque. Está medio jodidón. La grieta abismal. Ese es un. Ese es ahorita. Lo que está pasando ahorita. Con la temporada de esta. Que es lo de. Los cristales. Estos cabrones. Aquí resulta que salen. Congas. De cristales. Muchos cristales. Muchos de esos. Que. Pues sí. Que hay un meteorito. Que yo pienso. Que eso va a ser los monéis. Pero quién sabe. ¿No? Pero pues bueno. El diablo frenético. Pues. Nada más es un mapa. De cómo van los gremios. Avanzando. ¿No? Y. Y. Pues sí. Ya hablé. Tanto las cosas malas. Como las cosas buenas. Las. ¿Qué más puedo decir. Sobre este juego. ¿No? Cosas malas. Pues sí. Cosas malas. Lo que es este. La. Lo que son las canciones. La verdad. Yo le pondría eso. Las canciones. Porque yo la verdad. Para. En mi opinión. Y sabiendo que este es un juego gratuito. Y casi la mayoría de los juegos. Se utilizan un juego gacha. O de probabilidad. Y ya les dije. Muchos ejemplos. Porque o sea. ¿Cómo te van a avisar? Así que. Eso nunca me ha afectado a mí. Así que pues ahí. No diría que es un punto muy malo. Ni siquiera malo. En absoluto. Porque pues sí. Como les quería decir. A ver. Espero si se ve en menú de personajes. Por ejemplo. Bueno. Aquí la tengo a Nadia. Pero. Si. Se han dado cuenta. Tengo a Lila. Que ese es un personaje muy. Poco común. Y también al Scarlet. ¿Cómo los conseguí? El único que me falta es Trevor. Pero pues ya. Futuramente. O sea. Realmente no. No estás tú. Tú. Como que obligado. A pagar dinero. Como muchos youtubers. Están diciendo. No. Es que tienes que. Es nomás. Es para sacarte dinero. Puedes ser free to play. Pendejo. Puedes ser free to play. Y puedes conseguir. Todo lo que yo tengo ahorita. Lo que hay vistas. Es Scarlet. Y Tarma. Y Lila. Y todo eso. Y más aparte. Las armas. O sea. Realmente. Como este juego. Se va a hacer por. Por probabilidad. Como Brawl Star. Y así. Pues no es como que. Estés obligado a comprar. O sea. Realmente. Tarde o temprano. Te va a salir el personaje. Que quieres. Y si no te sale. Pues para la siguiente. O sea. Realmente aquí. Las armas azules. Se consigue muy fácil. Y si. Y yo es lo que. Tuve. No sé si punto bueno. Punto malo. De que yo me gasté. Los cristales azules. Y en mediante. Como me gasté. Los cristales azules. Este. Aumentaba un poquito más. La probabilidad. De que me salieran. Los personajes pocos comunes. Y también las armas exclusivas. Y por eso. Es por eso. Que yo tengo eso. Porque si se dan cuenta. Dice. Garantía. En cada 60. Excavaciones. Que a veces puede ser verdad. A veces puede ser mentira. Porque. Yo para conseguir Scarlet. Llega. Apenas llegué a 40. Y me salió. Y esto se reinició. O sea. Realmente. Es como una. Una suposición. O sea. Si te sale el personaje. Te salió. Y también es como. En el Brawl Star. Y así. Blablabla. Y también en el Conte. Si te salió un skin. Que quieres. Ahí está. Así que pues. Todos los juegos usan eso. No sé por qué las quejas. Y yo les recomendaría eso. Si tú quieres meterle dinero. Está bien. Si quieres tenerle esas skins. Porque esas que cuestan dinero. Por mí. Está bien. No es como que me va a afectar a mí. O a los demás jugadores. Ni siquiera afecta la experiencia del juego. Puedes tener lo que quieras. Jugándole. Gastándote lo que quieras. Punto. Se acabó. O sea. No. No existe aquí como que. Un límite para que tú digas. Oh. Es que no. No he podido hacerlo. Porque pues. Porque. Es que. Es que. Es que. El juego me aburrió. Porque yo. Yo lo que quería. Luego. Luego me incitaron a comprar los juegos. Los fragmentos y todos. No. No. No estás boludo. No. No es necesariamente eso. Así que pues. Como calificación final. Yo. A este juego. Le voy a dar. 8 sobre 10. ¿Por qué? ¿Por qué 8 sobre 10? Porque. Al final de cuentas. Me ha encantado. Me ha gustado. Si eres fan de Metal Luke. Sea bueno o malo el juego. De todas maneras. Lo vas a jugar. Eso es aquel que también hay que aclararlo. Así que pues. Pues sí. Tiene el título de Metal Luke. Aunque no sea directamente. La licencia de SNK. Como Metal Luke 4. Este. Pero pues sí. Es muy bueno. La verdad es que yo lo recomendaría bastante. Que. Le den una oportunidad. Y no. Y no se fienden de youtubers o críticas. Que ni siquiera tienen este. Por ejemplo. El nivel que yo tengo es 68. Que en mi Steam tengo como. Déjenme les digo. Tengo casi 57 horas jugado a este juego. O sea. Creo que. Parece. Me da un. Para hacer un buen análisis aquí. Por. No sé cuánto vaya a durar ahorita el video. Y en la port. También no sé cómo. Cuánto lo vaya a subir ahorita. Así que pues. Háganle caso. A alguien que se ha jugado el juego. Y no lo ha dejado desde el principio. Que la mayoría de los juegos. De los weyes que han hecho crítica. Ni siquiera. Han jugado sus. Sus modos de juegos. O todos los juegos. Así al 100%. Y si lo andan criticando. 8 sobre 10. La neta. Si está muy bueno. Algunas canciones. Si opacan. Lo que es. La experiencia. Porque pues. Si. Es lo que. Es lo que hay. Este. No es. No es. Es en acá. Y para esa parte. Pues si que. Algunas canciones. No. No deberían de estar ahí. Así que. Pues bueno. Esperen. Video. Gameplays. Pero sin. Mi voz. Y nada. Así. Jugándolo. Este. Nomás. Únicamente. De los recuerdos. De los escenarios clásicos. Nomás para que vean. Y se echen una caladita. ¿No? Así que pues. Sí. Les recomiendo este juego. Pruébenlo. No se dejen fiar por youtubers. Que nomás. Este. No saben nada. Y lo malo criticaron. Así. Al principio del juego. Y. Pues yo creo. Que sería todo. ¿No? Espero. Les haya gustado. Mi crítica. Espero. No les haya aburrido. Con mis. Cosas. Así. Y bla bla bla. Pero. Así que sí. Este. Esperen también una crítica. Se promete. Lucatarreloet. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.